Con la justicia y la legalidad de nuestro ministerio público, nuestra procuradora, no estamos defendiendo algo indefendible. No es justo que gente inocente esté pagando por algo que no hizo. El señor Ismael lo conocemos, aquí estamos los vecinos y familiares, y yo creo que él es una persona de responsabilidad, de trabajo. No es ni siquiera una persona que anda en las calles, aplanando las calles, es una persona...